Un software educativo es cualquier tipo de programa informático que tenga un propósito educativo. Existe una gran cantidad de ellos, estando orientados a diferentes niveles de educación, desde niños de primaria, pasando por adolescentes hasta jóvenes universitarios. Mediante la utilización de estos software, el profesor puede proporcionar contenido a sus estudiantes para reforzar los temas vistos en la clase. Incluso puede cargar lecciones completas para que los estudiantes las vean desde su casa. Por otra parte, algunos de estos software educativos cuentan con la posibilidad de ser utilizados para manejar la información y los datos de los alumnos de una forma ordenada. Además, pueden encargarse de realizar tareas de coordinación entre los distintos departamentos de un establecimiento educativo, entre otras funciones. En este video te explicaré las características del software educativo, los tipos que hay, sus funciones y te daré varios ejemplos. Si quieres aprender más de este y otros temas, visita lifeder.com y busca lo que necesites en el buscador de la web. Características del software educativo Si bien existe una gran cantidad de softwares educativos, muchos de los cuales están orientados a diferentes actividades, algunas de las características más importantes que estos comparten son las siguientes. Utilizan ordenadores Generalmente, los softwares educativos se utilizan a través de un ordenador, aunque últimamente se puede acceder a estos utilizando tablet o smartphone. Interacción La interacción se da en mayor medida entre el estudiante y el ordenador. Ritmo de aprendizaje Permiten que el estudiante realice los trabajos en el momento que crea conveniente. Facilidad de uso No se necesita tener amplios conocimientos de informática para poder trabajar con este tipo de programas. Generalmente, el programa contiene instrucciones de uso para acceder al mismo y navegar por este. Fines didácticos Los softwares educativos están creados para cumplir con unos objetivos de enseñanza. Funciones del software educativo Algunas de las funciones más comunes que se pueden encontrar en los softwares educativos son las siguientes. Informativa Una de las funciones principales de los softwares educativos es la de entregar información al estudiante. Instructiva Instruyen y orientan al estudiante para que éste pueda lograr los objetivos de aprendizaje planteados en el curso. Motivadora Intenta captar la atención de los estudiantes a través de una interfaz atractiva y fácil de comprender. Esto permite que el estudiante logre enfocarse en los objetivos del curso. Investigadora Algunos de los diferentes tipos de estos softwares, como el de referencias bibliográficas o los simuladores, entre otros, permiten que el estudiante pueda investigar o incluso experimentar sobre algún tema en particular para obtener la información que necesita. Expresiva Algunos de estos softwares, como el gráfico, permiten que el estudiante se pueda expresar de forma creativa. Lúdica Muchos softwares educativos, sobre todo los que están orientados a niños, presentan la posibilidad de que el estudiante pueda aprender diferentes tipos de contenidos a través de una serie de juegos. Innovadora Intentan afrontar el proceso educativo de una forma distinta a la tradicional, utilizando nuevas tecnologías y enfoques educativos modernos. Tipos de software educativo Existe una gran cantidad de software educativos que brindan recursos o profesores y alumnos para que los utilicen como herramientas de enseñanza o estudio. A continuación, se detallan algunos de los diferentes tipos de estos programas. Herramientas de autor Este tipo de programa es una herramienta que le permite a los profesores crear su propio software educativo. A través de dicho software, un profesor puede crear contenido multimedia como tutoriales o lecciones, para que el alumno acceda a ellas desde su ordenador, tableta o celular. La utilización de este tipo de herramienta de autor puede darse en caso de que, por ejemplo, un profesor cree una serie de diapositivas con el contenido de una clase, para que el alumno acceda a estas de forma virtual. La empresa Adapt Learning ofrece este tipo de herramienta de forma online y sin costo. Software de autoedición Los softwares de autoedición se utilizan para diseñar y crear boletines, folletos y volantes. Este tipo de programa puede ser utilizado por el profesor para, por ejemplo, crear un folleto que informe a los padres de los alumnos acerca de un evento en particular que se llevará a cabo en el colegio. Un programa que permite realizar este tipo de tarea es el Adobe InDesign. Software gráfico Básicamente, los softwares gráficos permiten crear y modificar imágenes y videos. Mediante la utilización de estos programas, un estudiante puede, por ejemplo, presentar un trabajo online para una materia, creando una presentación compuesta por una serie de imágenes e ilustraciones hechas por él mismo. Un programa que se puede utilizar para realizar este tipo de tareas es el Core iDRAW. Gestores de referencias bibliográficas Estas herramientas permiten crear listas de referencias de diferentes artículos, libros o páginas web, las cuales pueden ser almacenadas, organizadas, modificadas y compartidas con otras personas. Una función útil para esta herramienta se da en el caso de, por ejemplo, un profesor que le da material de estudio a los alumnos, en el cual incluye citas bibliográficas, las cuales tiene cargadas en el gestor. De esta manera, los estudiantes pueden acceder a esta información compartida por el profesor. EndNote es un gestor de referencias bibliográficas que permite hacer este tipo de tareas. Software de ejercitación y prácticas Este tipo de programas está compuesto por una serie de preguntas sobre matemática, idiomas o geografía, entre otros, cuyas respuestas son dadas inmediatamente. De esta forma, el estudiante puede reforzar sus conocimientos acerca de un tema en especial. Por ejemplo, un profesor puede utilizar este tipo de software para que sus alumnos realicen ejercicios matemáticos de un tema que ya hayan estudiado. Así, los alumnos podrán prepararse para un futuro examen. Una página que tiene una gran cantidad de ejercicios de diferentes temas para diferentes edades es Talkmarks. Software tutorial Los softwares tutoriales son plataformas donde el profesor carga lecciones completas para que los alumnos las estudien a su propio ritmo. Estas lecciones cuentan con el material necesario para que el alumno estudie, junto con explicaciones que pueden estar en formato de video y ejercicios, para que el alumno aplique su conocimiento. Un ejemplo donde se utiliza software tutorial es en el caso de la educación a distancia. Aquí, los alumnos pueden acceder a todo el material de estudio, junto con videotutoriales y ejercicios, desde una página web. Adicionalmente, pueden interactuar con sus profesores y dar sus exámenes de forma virtual. Una de las plataformas más conocidas de software tutorial es Moodle. Juegos educativos Los softwares de juegos educativos combinan el aprendizaje y los juegos en una sola plataforma. Estos tipos de software están orientados a los niños, ya que pueden aprender jugando. Por ejemplo, un niño de 3 años puede aprender las letras del abecedario, o los números, a medida que va interactuando con los diferentes juegos presentados por estos programas. Existen muchas páginas de juegos educativos en la web. Una de estas es Árbol ABC. Simulaciones Los softwares de simulación permiten que los estudiantes vean e incluso interactúen de forma virtual sobre algunos procesos químicos, físico o de cualquier otro tipo. De esta manera, por ejemplo, un estudiante puede ver cómo va cambiando el estado del agua cuando se encuentra a diferentes temperaturas, sin tener que realizar el experimento de forma física. Una página web que presenta una gran cantidad de simulaciones es la de FIT. Programas para necesidades educativas especiales Este tipo de programas son diseñados para estudiantes con necesidades especiales. Pueden contar con opciones de lectura de texto en voz alta o sintetizadores de texto, entre otros. Por ejemplo, utilizando una de estas aplicaciones, niños con un leve grado de autismo pueden potenciar la atención visual y comenzar a asociar a los objetos con sus nombres, a través de dibujos y videos. Un programa de este tipo es el de Proyecto Sígueme, y funciona en múltiples dispositivos. Programa de resolución de problemas matemáticos Este tipo de programa se utiliza para crear problemas matemáticos. De esta forma, el profesor puede fortalecer las habilidades de los alumnos sobre algún tipo de tema en especial. Por ejemplo, si los alumnos ya han estudiado las funciones, el profesor puede crear una serie de problemas de este tipo y compartirlos con los alumnos para que estos puedan tener más preparación en el tema. La página web, Matcha, posee un editor de fórmulas matemáticas que permite crear contenido y compartirlo. Softwares de utilidad Los softwares de utilidad le sirven al profesor para crear cuestionarios y pruebas. Incluso pueden llevar las calificaciones de cada alumno y su evolución. Por ejemplo, un profesor que tiene cargados los datos de todos los alumnos del curso puede crear evaluaciones y cuestionarios para que los alumnos respondan. Estos resultados se guardan automáticamente en el perfil de cada alumno, y el profesor puede hacer un seguimiento de cada uno de forma muy fácil y ordenada. Una plataforma que permite hacer este tipo de procesos es la de Gescola. Ejemplos de software educativo Otros softwares educativos que se pueden encontrar son los siguientes. GeoGebra Es una herramienta virtual gratuita que permite realizar cálculos matemáticos, aritméticos y geométricos, entre otros. J-Click Programa de ejercicios didácticos orientados a alumnos de primaria y secundaria. Descartes Es un programa que le permite a los profesores crear funciones o gráficas matemáticas, para que los estudiantes interactúen con las variables y vean los cambios. K-Turtle Este programa se utiliza para que los estudiantes aprendan algunos de los conceptos básicos de programación. E-College Es una plataforma que le permite a los profesores crear, administrar y evaluar a los alumnos de forma virtual. Además, brinda apoyo a los estudiantes a través de un aula virtual. Blackboard Es otra plataforma similar a E-College, en la que se puede crear un entorno virtual y utilizar herramientas de aprendizaje. Easy IEP Es una página web con material para estudiantes con necesidades especiales. E-Toys Es un software de juego educativo orientado a niños. Muy educativo Es una página web que contiene cursos y clases gratuitas de diferentes asignaturas y para diferentes niveles. Kahoot Es una aplicación que permite crear exámenes en forma de juegos de preguntas y respuestas. ¡Gracias! Música Música Gracias.